Hola, ¿qué tal? Soy Katia Mann, consultora de Marketing Digital y directora de la Academia Katia Mann.com, el Netflix de los emprendedores. Pero hoy les quiero hacer una cordial invitación para que asistan este miércoles 26 de junio del 2019 al Working Up, donde se va a realizar el cuarto Meetup de los emprendedores en el mundo digital. Y vamos a hablar de un tema realmente de interés para todas aquellas personas que tienen e-commerce. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las pasarelas de pago que tú puedes utilizar aquí en Ecuador para hacer los cobros desde tu página web. Y adicional, vamos a tener fabulosos premios, así que no te lo puedes perder. Regístrate aquí.